Nos quedamos acá, voy a... no voy a hacer nada mientras llega la gente Joderle puto Puedes decir tu frase dentro del canal, o sea, ¿qué pedo que desenchufe? ¿Qué pedo que desenchufe? ¿Cómo están? Eso es lo que querías que dijera Pues ya, ahí está ¿Dónde vivís? En Puebla, amigos En Puebla, en México ¿Recuerdas el código? ¿El código escrito en Puebla? Sí Qué bueno que ella se acuerda porque la verdad yo ya no me acuerdo de nada Ahí está el final A ver La otra tipo de la... esa es la cantante de la que le dijiste zorra Quiero aclarar que no le dije zorra por eso les dieron Dije zorra porque pinche pendeja nunca nos ayuda Órale güey, súbete Nos atrasa bien pinche pendeja A ver Lo que pasó fue que ven que se murió Joel Sí, todos nos acordamos de ese momento muy triste Ok Joel se murió, entonces él y quiere venganza Y ven que su pueblo es como muy pacifista Y solamente hacen desmadres cuando son necesarios A la verga güey A la verga cabrón Joja A la puta verga güey What the fuck cabrón ¿Qué verga está pasando güey? Güey, estaba contando algo muy tranquilo y en eso trono el caballo mamador Verga, segunda vez que desmayan a Ellie en el juego Verga, es el que rajó güey A ver, les cuento en qué estábamos Lo que pasó fue que Joel se murió, ese bonito señor que está saliendo ahí se murió Y Ellie quiere venganza Entonces empezó a ver cómo le hacía para escaparse Pero la dueña de su pueblo le dijo No hay pedo, escápate O sea, ve a agarrar a Joel No hay ningún problema Porque su marido, que es el hermano de Joel Pues también se largó y le dijo que ni pedo que iba a ir Porque quería vengar a su hermano Seguimos avanzando Descubrimos que estos güeyes se llaman Wolf O Washington Liberation Front Que son unos güeyes que están locos Y van contra las luciérnagas y los quieren matar Y contra, más bien, no contra las luciérnagas Pero contra los güeyes que controlaban los sectores en los juegos pasados ¿Ya te acordaste? Eso Entonces exploramos toda la ciudad de Seattle Para encontrar ciertas cosas que necesitábamos Y entonces lo que hicimos fue Buscar en toda la ciudad cosas, suministros Y ver cómo podíamos ir abriendo unas puertas Que eran como muchos puzzles Y ya, o sea, no ha pasado nada más Como de historia a historia Así que vamos bien Y ahorita explotó un puto caballo de la nada Y la pata del manator, sí, del manator Así es Y ese güey es el que, uno de los que mató a Joel ¿Cómo se encontró a Joel? ¿Qué? With a bitch scar across his face Hmm, that's all me How many came with you? Hmm? Just you two? You can't stop this Jordan You supposed to be out looking for the other one The fuck is this? ¿Sabes el asambleo que nos mató en Jackson? Sí. Esta chica estaba ahí. ¿Qué? Están llegando a nosotros. Es por eso que Nick se mató así. Tenemos que ir a Isaac. Tenemos que decirle exactamente lo que está pasando. Sí, bueno, yo me hechado con Isaac. Y tenemos un nuevo mandato. Matar a todos los pasadores. ¡Dame, dame, dame! Eso no tiene sentido. Es un ordenador directo, hombre. No, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. ¡Vamos! ¡Para qué Banka! ¡Que lo que más! a la verga wey no 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 le van a matar a la Dina ahora wey le van a matar a otra persona enfrente de ella por qué mierda apúrate Eli puta madre la va a matar ¿estás bien? en general Eli Eli deberíamos ir alguien habría escuchado las disparas mira ella es una de ellas vamos mira eso después ¿es había una estación de televisión en esa mapa? no sé vamos Eli por fin ¡ah! por fin la puta por fin vamos ok ok no, no, no me bajaron muchísima vida wey muerta bien Dina chingada madre cabrón bien Dina chingada madre cabrón ahora sí está ayudándole a Dina ¿eh? lo que no soy tu madre de tus ganas de hacer tu idea que está ahí sobre soy el bro que debes conocer Team Monkey te acuerdas? claro que sí me acuerdo pero no te llamamos a no 6 Mario en YouTube ¿sí? escóndete Dina Si nos encontramos a alguien, ladrillazo Me están disparando Ya me están disparando No, no, no lo vi Me bajo Cuanta vida bajan A la verga No, ya que me mate A ver, ya que me mate, reinita Me mata, me puto Se ve como la matan durísimo Ladrillazo, ya sabemos Ladrillazo a la perra esta Ah, ya no vino Ya no vino la piruja Ah, ahí viene, ahí viene yo No vino la piruja Cualquiera se ve Ah, ay no dame Que mal Qué mal Si, si, si LUE Un casal ¡Para su puta madre, cabrón! ¡No mames! ¡Le estabas disparando desde luego! A ver si no vamos a reiniciar, güey. A ver si no vamos a reiniciar. ¡No mames, güey! ¡No se la dejen! A ver, ya, vamos a hacerlo perfecto. Vamos a hacerlo bien. Ya. ¡Vamos! ¡Los sigo ocupados! ¡Solga! ¡No se la dejen por ahí! ¡Dejen! ¿Dónde está, güey? Desapareció, cabrón. A la verga, cuantos son wey Vamonos, vamonos, vamonos a la verga Vamonos a la verga Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Ay, 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 ay Tú no juegas los hentai, vayas, vayas Existe esa hermosura de De producto, cabrón Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos 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 Puta madre, lo hubiera agarrado Lo hubiera agarrado, cabrón No, no, David Cristina, ¿por qué no está atrás de mí? Cristina, ¿por qué no estaba Puta putas atrás de mí, cabrón No mames Puta madre, a ver, ahora sí ya Ahí va, ahí va Ahí va A la verga, esta vieja Qué pedo, dónde salió, güey No 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Él llega, espera, 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 espera ¿Dónde está Dina puta madre? ¿Dónde está Dina, güey? ¡Buenos Muerto, 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 muerto! ¡No, mames! Es cierto que no le di, güey Bueno, que no le di en la cara, más bien ¿Dónde están, cabrón? ¡Ah, no, no, no! ¡No de este concho de tu madre! ¡No, güey! ¡Ich, güey! ¡Puro nabajazo y no se moría! ¿Qué pedo, no? ¿Cómo estás haciendo las encuestas? No sé cómo la sale el animation. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EH!!! ¡Estás selfless! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos bien? Estamos bien, vamos bien Allá hay un p*** p*** ¡Ah! 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 El brazo nos falta esta arma. Vamos a ver. Si no, vamos a hacer un cumbillado de arma. ¡No, mach! ¡Telly! ¡Qué pedo, güey! ¡No pude eso! ¡Viva esta venta! ¡A la verdad! Se les salió el ketchup. ¿Estás bien? Muchísimas gracias por seguirme. ¿Cómo se llama? Helios G.B. ¿Cómo estás? Muchas gracias por seguirme, hermano. Estuvo buena la balacera de acá, eh. A ver cómo se pone la otra, güey. Tenemos una botella allá. Bien, bien, bien. Vamos chido para la siguiente. Vamos chido para la siguiente. ¿Me han notado cómo el señor eso se... ...se suma hasta el cráneo alguno? Sí, güey. ¡Tienes a todos por aquí, ahora! ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los disparos? No lo sé. ¡Searche el tribunal! ¡Tú, mantén la cafetería! ¡Lo cubriré aquí! ¡Cierto! ¡Sepárense, naquitos! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá y no te des cuenta de mí. ¡Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta! ¡Date la vuelta! Eso, naquito, eso, eso. Eso, eso. Eso, eso. No mames, nos vio la peruca esa A chingar a tu puta madre Ay, güey, agachaste Lo estamos haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien Tienes un minuto para que Ese es mi Kevin, eso ¿Qué hablan, amor? ¿Qué hablan, amigos? ¡They went that way! ¿Dónde van? ¡Aaah! 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 ¡Mora! ¡Pen her down! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Me vieron! ¡Enница! ¡Ah! ¡Enfish期重 funktion! ¡Buena! ¡Mira! ¡Aaah! ¡ geça! ¡Yo el Botana, Dios es mi hijo! ¡Qué pedo! ¿Que no es de morir? ¡Buena, buenísima! Buenísima puta madre Hay un smugger por De aquí el juego en el chat Ya sé que pedo ¿Qué está pasando? ¿Te lo dije? Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Si hay muchas cosas más O si hay poquitas ¿Qué hay por acá? ¿Qué pasa de hombre? Bueno, muchas peleas paja grupal ¿Qué pasó con la amena? ¿Qué pasa de hombre? ¿Qué pasa de hombre? Mira, 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 mira No mames que me... No, no, no. Dale, dale Tina, dale Tina, dale Tina, dale Tina, dale Tina, dale Tina, dale Tina. Muerto. Ya, ahora sí hay que curarnos, hay que fabricar botiquín para empezar. Luego nos metemos un botiquín de una, güey. Eh, ¿qué opinas sobre el nuevo orden? ¿Qué nuevo orden, amigos? Hay cosas bonitas. Cosas muy bonitas por acá, por este lado. Tenemos más, más vitamina. Vitamina C, vitamina D. Incluso, perdón, te vas a un bebé. Ay, gracias. Eso incluso del otro día. O del otro día. A la verga, trajeron hasta perro, güey. Trajeron hasta pinche perro. Tenemos que salir de esta escuela. Ahora. Lo tengo. Güey, tienen unos huevotes de estas morras. Pero también lo que me pongo a pensar es, güey, si estuvieran perros persiguiendome, para encontrarme y matarme a balazos, sus dueños, yo también me aventaría de este edificio, ya que es lo peor que puede pasar. Pero igual me van a balaziar si me ven. Nosotros tenemos más cosas para fabricar de esas mamás. Vitamina B, C y D. Muy bien, gracias, amigos. Qué buen madrazo nos metimos. Se le dolió a la Ellie. Sobate. Se va a desobarse Ellie. No, 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 no. Over here. Right here. No, 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 no. Y me... ¡Ah! 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 Muerto. Gracias por la varita. Gracias por tu varita magica. ¿Qué the fuck did this? Tres de los pieles a la grasa. No, yo no soy piel a la grasa. Me llevo con la grasa, pero no soy fiel a ella. Esos güeyes, por favor, no tienen fieles a la grasa. Ya sabe que estamos aquí, este güey. Ya nos perdió el nahuatl. Es que si salgo por acá nos vea. No nos vea, no nos vea. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven, 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 ven. Uy, te morí. Tomy. Yo creo que ella se enteró porque eso de nombre de hijo Patricia de la Cámara de Tommy le pregunta por qué se ha estado comportando a tal distante y enojado. Yo le digo que es parte de su nombre porque ya sabía hace su muerte. Puede ser, puede ser que sí ya se ha visto. No te voy a negar. Good. Soy aliado de la grasa. Mira, mira, mira. Podemos modificar nuestras armas. Vamos a ponerle una mira por seis. A la verga, si se la puso durísima, güey. Durísima la mira, eh. Hackear, no, mamos. Quiero hacerme la carnita, sí, señor. Espera, 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 Ellie, espera, Ellie, espera, Ellie, espera. Ellie, apúrate con tu modeo, güey. No, no, es que pueden llegar estos güeyes aquí, cabrón. No, 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 no. Estuvo buena esa muertita, eh. Estuvo buena esa muertita. Creo que su amiga sospecha que se murió. Su otra amiga que también era su gemela. Muerta. Intentar dispararme, pinche pendeja. ¡Muy bien! Voy a buscar mucho de esto. Uy, uy. Ah, perro. Está ahí sin hacha. Déjame la, papu. Gracias, papu, vuelo. Muchas gracias por tu hacha. ¿Qué piensas de la muerte de Joel? No mames, me pegó duro, wey. Tu hijo no conoces la de... Si te ríes trago, entonces me emborracharon, cabrón. Yo sabía si te ríes pierdes, pero no sabía que existía si te ríes tragas. O sea, bueno, chupas o lo que sea. ¡Cállate, cállate! ¡Ah! Según yo ya fueron todos. ¿Ya fueron todos, ya fueron todos. Ya fueron todos, ya fueron todos. Bien, 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 bien. No te prometen spam. ¿Cuántos chicos enviaron a buscar por ti? ¿Tú muchos? Eh, ¿qué puedes matar? Ah, la verga, ¿infectados dónde...? Ah, ya. Verga, ahí también hay infectado, wey. Ahí viene un puto pendejo de esos, wey. Nada, nada por acá. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Ah! 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 Es muy bien, ¿se es el nada? ¿Por qué? Si te regreso el juego. ¡Ah! 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 ¡Ah!